La tercera ola de contagios de esta enfermedad que se originó en China, ya sabemos cuál es, es una realidad y hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso hace unos días se supo que Belinda le tocó vivir un drama a causa de esta enfermedad. Y es que precisamente nuestra querida Beli fue captada llegando a un hospital al sur de la Ciudad de México de emergencia. No precisamente por su caso, sino por el de su madre. Y es que necesitaba que su mamá recibiera atención médica especializada porque, según lo que ha circulado en distintos portales del mundo del entretenimiento, notificaban que el nivel de oxigenación que tenía la mamá de Belinda estaba considerablemente bajo a causa precisamente de esta enfermedad. Una supuesta amiga de la prometida de Christian Nodal estuvo entrevistándose recientemente con TV Notas y allí ella estuvo confesando todo este proceso que le tocó vivir a Belinda luego de que ella se contagiara de la enfermedad. Porque esta persona dice que luego que Beli resultara positiva esta afección, los padres de la cantante también habían resultado positivos a esta enfermedad. Y, pues, esto generó que se llevaran tremendo sobresalto con relación a estos resultados positivos. El señor Ignacio Peregrín, en su caso, se contagió y, afortunadamente, pues, según lo que señalan, pues, él pudo pasar lo que sería la enfermedad en casa. Sin embargo, el caso de la mamá de Belinda no corrió con la misma suerte porque ella tuvo ciertos inconvenientes en cuanto a su oxigenación y, por esa razón, tuvo que llegar de urgencia al hospital porque su oxigenación, según lo que esta fuente señalaba, comenzó a bajar de un momento a otro, lo que causó, obviamente, preocupación para Belinda y tuvieron, entonces, que moverse rápidamente para evitar que esto pudiese generar mayores complicaciones. Entonces, aparentemente no fue necesario que ella recibiera estar hospitalizada en alguno de estos recintos hospitalarios, pero, pues, realmente recibió la atención que en su momento era la que era adecuada y eso es lo más importante al momento de resultar positivos a esta enfermedad. Obviamente, Beli se preocupó muchísimo, tenía mucha intranquilidad de que pasara algo más, de que esto pasara a mayores y era lo que estaba buscando evitar porque sabemos lo unida que es a su mamá y, pues, gracias a Dios, hasta el momento todo ha evolucionado muy bien, ya todos están más tranquilos e incluso ya están en casa. Así lo señalaba, entonces, la amiga de Belinda y, pues, tanto Belinda como su mamá también se encargaron de confirmar que ella se encuentra enferma, aunque no especificaron precisamente que se tratara de esta enfermedad que ya todos conocemos, pero sí especificaron que se encuentran distantes. Es parte de lo que ocurre cuando una persona se contagia de esta enfermedad y, pues, Beli le dejó un sentido mensaje a su mami deseándole una pronta recuperación para que pronto puedan estar juntas compartiendo como siempre han solido hacer. Así que, bueno, las mejores energías para su recuperación y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Así que déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.